La captura se produjo el domingo en la madrugada en una persecución cuando los sospechosos viajaban en un vehículo Suzuki Negro. El coronel Cristian Pérez, jefe de la Policía Judicial de Manta, manifestó que luego del operativo hicieron un allanamiento donde incautaron tres armas de fuego, mil dólares en efectivo y recuperaron dos motocicletas robadas. El oficial sostuvo que la presión de la organización se produjo cuando le robaron una moto a un hombre en la calle 313 y avenida 220. El perjudicado denunció que fue interceptado por los cuatro sospechosos y tras amenazarlo con un cuchillo, se le llevaron sus pertenencias y su moto. El robo fue denunciado al Servicio de Seguridad EQ911 y cuando los policías recibieron la alerta, activaron un plan de seguridad en todas las vías y cuando se percataron que el vehículo iba por la vía circunvalación, organizaron la persecución. Los presos son Johnny B., Diocles G., Wilson M. y Miguel C. Ninguno tiene antecedentes penales. Pérez explicó que la presunta banda es responsable del robo de 20 motos. El oficial dijo que en el sector de San Eloy allanaron la casa del recluso Wilson M., donde recuperaron la moto robada e incautaron tres armas de fuego. Además, hallaron otra moto cuya procedencia no fue justificada. Luego confirmaron que era robada. Los presos fueron llevados a la cárcel de Jipijapa. Quedaron instruidos por 30 días.